Muy buenas chicas chicos, soy Jotami Bienvenidos a este simulador de ir robando por las viviendas ajenas Y deciros que, mira, he encontrado esto, aparatos electrónicos de nivel 1 Que lo tengo, pues ahora mismo bloqueado Más adelante lo intentaré desbloquear y continuar la serie Pues haciendo otro tipo de trabajos Bueno, tengo lo que es decir de romper la ventana de la casa 112 Y luego huye y escóndete O escóndete Vale, vamos a irnos Y vamos a ir Como ya sabéis, aquí robé, bueno, pues esa cafetera cara De que me pagaron en la casa de empeños 200 dólares Que no está nada, nada mal Y son las 6 y 20 de la tarde Vale, para ir a las 112 por aquí Voy a tirar de freno mano ¡Uhú! ¡Qué mal trompea, tío! Es súper raro este coche, conducirlo Bueno, la 113, la 112 Hay personas en casa seguramente Vamos a parar Justito aquí en la puerta Pero voy a dar la vuelta al coche Quiero dar la vuelta al coche Para luego a la huida poderme subir antes a la puerta del conductor Aquí Vale ¿Me han detectado? ¿Qué es lo que ha pasado? Hola, caballero ¿Qué pasa? Eh, eh, cuidado con la puerta ¡Uy! He atravesado la puerta de mi coche ¿Es usted un fantasma o qué? Vale, me voy a esperar porque me van a ver Me van a pillar Luego más adelante lo tengo que poner en difícil Que quita, pues, algunas cosas de... De visión de... De aquí No Quieto tú, que ha salido la mujer Ahora sale el marido Vale, se supone que tengo que romper un cristal Pero no me dice cuál Rompe la ventana Eh, eh, eh Aquella señora me estaba mirando Vale, ya está ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Corre, corre! Vale, han llamado a la policía ¡Huye! Dos estrellas Vale, lo que os he dicho Muy sencillito huir Era muy sencillo Eh... Como os dije en el vídeo anterior Me hubiese gustado muchísimo Que nos dejaran, pues, hacer persecuciones Un poquito más largas Y algunas cosas A ver, ¿qué tenemos aquí? Vale Ganzúa Vale Creo que hay que ir del primero Al último Vale Vale, ¿esto cómo va? Vale Ya está Clicado Dos Tres Baja 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 Vale, ahí está Y la última Bien, vale Bueno, pues hemos aprendido A ganzuar eso Vale Algo tenemos que romper Coge su bate Ah, rompe el bate Pensaba que teníamos que coger un bate De béisbol Calla, calla, calla Calla, calla Lo he leído mal Lo he leído mal Vale, pues nos vamos Y le rompemos el El cagadero Le vamos a romper A ver dónde está luego un zurullo Vale Casa 113 Esta casa es un poquito Vamos a decir Mar de lujo Un poquito mejor Bajamos por aquí Con cuidado Sigo diciendo Que la conducción Es malilla La conducción es malilla Vale Como siempre Para la huida Nos preparamos el coche Bueno Yo creo que le dejaría aquí Para la huida Porque salimos recto Y casi que Que nos vamos Cerramos la puerta Tenemos que romperle El váter Vale Uff Hay gente en casa Vale Dime que no hay nadie aquí Vale, nadie Abrimos la cerradura Nadie por aquí Tenemos una ventana abierta Cuidado Está mirando por la ventana Vamos caballero Hay que tener cuidado Porque Según estuve leyendo En Steam Oh, no me fastidies Que te vas a dormir aquí En la habitación De la Mierda La hemos liado La hemos liado La hemos liado Corre, corre, corre Vendremos luego Vendremos luego Luego más tarde Vámonos 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 Rápido Pues no sé chicos Es No voy a decir difícil El juego Es facilillo De hecho lo voy a poner En difícil ya Que para ponerlo en difícil Sería en partida Configuración Gráficos Configuración Puede ser Modo difícil Ahí está Modo 24 horas Vale, vamos a activar También Y Ya está No tenemos que Creo que he tenido Una habilidad Para poner No, no No tengo habilidad Pues vamos a dormir Vamos a ir de día A las 7 de la mañana O así O 6 de la mañana Vamos a poner las 6 Vale, vamos a echarle Una horita más Que sea de día Ahí Salimos de aquí Y nos vamos Que vamos a ir Lo que es a A esta vivienda A romperle el baile Vamos, que esto tampoco Tiene mucha lógica Porque si le rompes el servicio Ya ves tú Tampoco es una cosa Que digamos que sea grave Básicamente Como para hacer un poquito Ahí Joderle un poco Básicamente Vale Vale, a las 113 Ahora Ah Ahora tenemos que localizarlas así Ya no tenemos el mapa Ahora es un poquito más chungo Vale Ahora es un poquito más chungo Pero bueno Tampoco va a ser Muy complicado La 113 Estaba aquí Al lado de la 112 Está La 112 Es esta Y la 113 Está aquí Para usar lo que os digo Que voy a entrar con toda mi cara No puedo Iba a entrar con toda mi cara Por la Por la puerta principal Eh Cuidado Que tenemos aquí Una persona Adiós Vamos Ganzúate Ganzúate Ahí está Vale Tenemos una persona Alertada Vale El váter Tiene que estar Uh Pues espérate Que podemos lootear Una guitarrita Para mí Tengo una persona aquí Aquí sí En este lado de la puerta Quiero Zapatillas Vale Podemos escondernos Aquí Vamos a seguir looteando A ver que podemos llevarnos de aquí Un poquito más de dinero Más dinero Hombre mira 50 dólares La pelota no la podemos coger Está por aquí tío Me está dando un poquito de miedo Porque no sé dónde puede estar Vamos Última Espero no encontrarme Si me la encuentro liada Bueno Podemos hacer lo que hemos venido a hacer Rompemos y nos vamos a toda hostia Vale No se ha enterado No se ha enterado El móvil Un Nokia Chaval Vale Vamos a quitar esto Venga Vamos a cerrar aquí Mirad Un ruta No se para qué me quedaría Llevar un router Tío Tengo aquí en casa un montón Y no vale empanada Disco duro Perfecto Luego habrá que saber Lo que hay dentro del disco duro 15 dólares Uh pedazo de tele Chaval Mirad 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 que tele Esto sí que es una tele Mira otro rute Tío Que le pueda coger Que pueda coger el rute No no puedo tío Está lleno El inventario Pues nada Nos vamos así Antes de que me descubran No se si voy a poder sacar la tele Por la ventana Si Si puedo Guay Ya que estamos Pues revisamos aquí ¿No? Jarrón rojo No sé si serán caros Pero no tengo espacio Así que Si no veo dinero Directamente ya no voy a coger más La llave de la casa Ahí está ¿Esto qué es? Reloj despertador Nah Un reloj despertador Dinero Y otro reloj despertador Nada Vámonos con la tele Con la tele Yo soy feliz Nadie por aquí Vale Estamos aquí Abrimos Si, si Allanamiento Ya lo sé Pero la tele Me la llevo ya Ya me pueden denunciar Ya pueden Ya pueden lo que sea Que Que la tele Ah señores Estoy aquí de mudanza No No se preocupen Vámonos Vámonos Bueno chicos Bueno chicos Menudo palito Acabamos de pegarle a este Vamos a la casa de empeño No, vamos a ir a casa Vamos a ir a la casa Y la vamos a vender en... Mirar chaval Perfecta Sigilo Recuerda canjear los puntos Tenemos un punto Pues nada Vamos a canjearlo A ver que me dice Vale, tenemos que aprender a trepar Entonces Supongo que será aquí Será esto Agilidad Tirar ladrillos O Tasación de nivel 1 ¿Qué es más importante? Agilidad Tirar ladrillos O Tasación Yo creo que sería Tirar ladrillos A lo mejor un poquito mejor Vale, ya está Y tengo otro punto de habilidad Que vamos a darle aquí Ahí está Vale Pues vamos bastante bien Un momentito Quiero ver una cosa Notas Las notas las tenemos aquí Todo bien Objetos Ok, vale Vamos a vender esta tele A vez de empeñarla Que me van a dar pues Poco dinero Me la traigo aquí Vamos, vamos, vamos Ahí está Y lo que hacemos es venderla en En el EVA Y este Clandestino Que tenemos aquí Antigüedades Otro Aparatos electrónicos Televisión Televisión Microondas Mira, el router 80 Cocina Guitarra antigua Yamaha Mira 300 Ahí tenéis Antigüedades Nada Vale, no puedo vender aquí El tema de Del televisor Pues nada Nos lo llevamos a la casa de empeño Vamos a ver Es la una de la tarde Esto aquí Esto aquí Y a la casa de empeño Casa de empeño Sigo diciendo Eh, me parece muy raro Lo que es el tema de las Eh, tener que cargar Para ir a dos sitios Pero Televisor pequeño Solamente 120 Pensaba que valía más El Nokia 50 Los discos duros 60 Vale, bueno Vamos haciendo un poquito De idea De lo que Historia Aprende agilidad Nivel 2 Nivel Subir de nivel Robando cosas Vale, tenemos que ir A nuestra bola ¿No? Ahora sin misiones Bueno pues Vamos a ir a A ver que podemos hacer Vamos a buscar una casita Que sea Bastante decente Vamos a intentar Lootear No sé Que ha salido Los discos duros Salen bien La televisión Entre comillas Así Y no Estas casas Parecen de nivel Eh Voy a aparcar aquí Estas casas Parecen un poquito Más de nivel La que sí Vale La primera La tenemos abierta Ganzúas de nivel 3 No tengo Tío No tengo No tengo Ganzúas de nivel 3 Y estas puertas No las puedo abrir Las del garaje Ah Mira ahí arriba Tenemos para Tenemos la puerta abierta Para entrar Claro que a lo mejor Hay una habilidad Para trepar esto A lo mejor Hay una habilidad Para trepar esto De aquí Que es lo que me está diciendo Que necesito aprender Vamos a ir a otro sitio Vámonos rápido Bueno pues el objetivo De De hoy Pues será Conseguir ese nivel De agilidad Nivel 2 Estas casas También parecen Así un poquito Caras O sea que sí Vamos a entrar aquí Cerramos la puerta Hola 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 Vale No veo a nadie Por ahí Viene una chica Me va a fastidiar El entrar Vamos a esperar Un poquito Que se vaya Toda la peña Uh Esa casa de allí De madera Es bastante Bastante grande Vale No tengo ¿Tengo la llave o no? Puerta bloqueada Llave de la puerta principal En la maleta ¿No? Ah Corre 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 Vamos Que aquí se puede hacer El llama Y corre ¿No? Ostiritu Espérate Tenemos aquí El mega chabolo Pero esto para entrar Tiene que ser La leche de chungo Vamos a buscar algo Más sencillito Que ya sabéis Que es el segundo vídeo Entonces Tampoco me quiero meter En cosas muy complicadas Vamos a buscar Por ahí algo Que esté bien Pero que tampoco No, no, no Uh Casi me salgo De la pantalla Algo que no sea Extremadamente Difícil Y por cierto chicos Estoy por poner Lo que es el tema De Quitarlo de difícil Porque no Noto mucha diferencia Entre una cosa y otra Vale Vamos a echar un poquito El coche para atrás Que le pega un golpetazo Vale Cerramos la puerta Vale Hemos entrado Por lo menos Hemos entrado En el recinto Echemos un vistazo A ver si hay alguien Puerta de garaje abierta No hay coche Tío Alarma 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 No me lo esperaba No me esperaba Que hubiera alarma Ahí Vale Vale la reparación Me cuesta dinero Me está costando Mucho dinero Las reparaciones Aprieta el culo Me persigue la poli Por aquí a la derecha Vamos Huvimos Huvimos Vale Vámonos Vamos a volver otra vez Al barrio Y voy a intentar hacerlo De otra manera Vale chicos Ha sido muy cutre No sé El juego está bien Está entretenido Para pasar el rato Y así Pero Tampoco es nada Super mega Especial Está divertido Vamos a ver luego Más adelante Seguro que se ponen Las cosas ya Muy complicadas Pero ahora mismito No Complicado No lo veo Lo veo Entretenido Mira Estas casas son más Más simples Más básicas Vale Vamos a parar por aquí La 109 Creo que tenía la llave De aquella de allí De la 109 Si mal no recuerdo A ver Inventario Llave principal De la 113 Y de la 109 109 Pues mira Perfecto Tengo la llave De esta casa Vale Tenemos que ganzuar esto Seguro que se podía entrar De alguna manera Más sencilla Si Aquí Vamos a quitar esto Ahí No veo nadie Vale Tenemos la llave Ahí está Vamos a ver Esto no se puede abrir Vale Veo Un poco de dinero 15 dólares Nada ahí Nada por aquí Nada ahí Bueno Vamos a entrar En una casa Un poco pobre Un tostador Una olla Es que no me quiero llevar No me quiero llevar Chatarra Tío Es que eso es chatarra Vale Pues nos vamos de aquí No, no Quita 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 Tú ¿Cómo salgo de aquí? De la ganzúa Ahí Voy a ganzuar Cuando he roto aquí El este ¿Qué dices tú? Vale A ver A ver si podemos entrar por aquí No Por aquí No Damos la vuelta A todo Cerramos la puerta Y La 110 No tengo llave Aquí no Esta no tenía Alarma Vale Vale Perfecto Vamos a ver Tenemos una tetera Si es que son cosas Que no valen dinero Yo quiero cosas Que valgan algo Tapatillas Nada Madre mía Están pelados De pasta Este barrio Es el más pobre De todos Nada Aquí A ver El archivador Nada Nada Y nada Pues no sé Chicos Es que robaron Un tostador De tres pavos Nada Tío Paso 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 Vale Vamos a ver El consejo Que me está Ahí Todo el rato Durme En los estacionamientos Para que pase el tiempo Vale Lo de las cerraduras Tal, tal Vale Esto ya todo lo sé Abrimos aquí Vamos a la casa 111 Uh Hay peña No No vamos Nos vamos de aquí Vamos a buscar otra casa Creo que solamente he conseguido 15 dólares En el día de hoy Así que No es muy productivo Lo que estoy haciendo Vale La 113 Hay gente en casa La 113 Tiene gente en casa Vale Y son dos Ah tío No voy a poder entrar Tengo la llave De la casa Pero Chungo tío Muy chungo Muy chungo No veo nadie Puedo ganzuarla Vamos Antes de que me vea algún vecino Último Bien 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 Hay gente dentro de la casa Hay una señora Ocultar el sitio Vale Puedo pillar una tele El mando No se si lo puedo pillar Mando distancia 21 dólares Bien Puedo pillar una tele Que tampoco es que me de mucho La señora allí Tranquila Así me gusta a mi La señora allí Tranquila Mientras yo Me apaño No mires para acá No mires para acá Quédate mirando allí Eso es Nada por ahí Ocultar el sitio En serio tío No tienes nada Nada más que una tele Es que no me quiero llevar la tele Se ha levantado Se ha levantado la señora Pasos de cristal Pasos de cristal Jolines tío Que casas me meto Que casas me meto tío Si es que no No hay nada Un televisor pequeño Uh la señora Está ahí Está ahí Está ahí La señora Vale Pensaba que se había levantado la señora Pero no Está ahí Se ha levantado Se ha levantado Ahora sí Vamos a ir hacia la cocina Solamente tiene un par de televisores No me llama mucho la atención Viene 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 Wow Casi me he pillado Tenemos aquí Un poquito de Un armario En serio tío No tiene nada Es que no tiene nada Pues nada chicos Hoy no es mi día de suerte Este jarrón Vale mira Un jarrón 8 dólares Por lo menos me llevo algo Porque a este paso No me llevo ni el cuadro 7 Las gorras Nada No se pueden coger Y nada Pues nada chicos Va a ser El robo más cutre del mundo La bola esta No se puede No se puede Los libros esos tampoco Oh mira 15 dólares Va a ser el día Menos productivo De la vida De un ladrón Tío A ver Que es esto Caddy Oye No pone precio Me lo llevo Inventario lleno Me podría llevar eso Pero tendría que soltar algo Oh Oh Lo que acabo de ver No se si lo voy a poder abrir Ganzuar de nivel 4 Tío No tengo No tengo Claro Por eso no hay casi nada Por aquí Porque está Seguramente todo ahí En la caja Nada por aquí En serio tío Es impresionante Un ajedrez No me interesa Vamos a ver El inventario Un momento Mando a distancia Jarrón Nada Me llevo lo que llevo Es una pena La botella de vino No me la puedo llevar Y esto Una memoria USB Viene Viene Tío Me ha detectado No No La señora Me ha cerrado Vamos 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 Que azúo rápido Quédese con el coche Señora Vámonos Lo que ha faltado Bueno chicos Ha sido Muy Muy poco Productivo Lo que Lo que he estado Sacando Vale He conseguido El punto de habilidad A ver si me da Para conseguir Esa habilidad Que necesito Es que yo Abriría Ganzúas Tío Abrir cerraduras Difíciles Ganzúas Automáticas Y esto es Trepar por las Enredaderas Y este de aquí Vale Lo que me está pidiendo Es esto Para la misión Lo aprendemos Ya está Vale A ver Vale Pues Vamos a tener que ir Rompe la ventanilla Vamos a tener que ir Al 104 Vale Vamos a ir a la casa 104 Vamos a hacer esta misión Y lo dejaremos Para el siguiente vídeo Ya lo que es Continuar un poquito más Con la historia Pero no está Nada Nada mal Vale La 104 Tiene que ser Hacia la derecha 108 La 107 Será esta Hacia arriba No puede ser Tiene que ser por aquí Por ahí no es Esto es la 112 Lo que quiere decir Que por aquí Si que no es 111 Tiene que ser por aquí Vamos a ir hacia esa Oh Espérate tú Que me he salido Me he salido En la carretera Vamos a volver Un momentito En la carretera Y ya A partir de ahí Continuamos Vale Venga Otro golpe más ¿Esto cuál es? La 104 Mírala Es esa Vale Aparcamos aquí Vale Esto mola Lo que es decir Tener que irlo buscando Y demás Esto ya es otra cosa Subimos aquí Y se supone Gansú a nivel 3 Romper el parabrisas Vale Podemos trepar por aquí Seguro Vamos Un poquito más Ahí lo tenemos Necesito guantes Ah Que mal Tío Pensaba que con venir aquí Ya Lo teníamos todo hecho No Necesitamos los guantes Pues nada Vamos a comprar Por cierto chicos Me lo vais a permitir Pero voy a activar Lo que es decir El tema de De lo del Modo difícil Lo voy a quitar Porque necesito el mapa Necesito el minimapa Pues si no es que me vuelvo loco aquí Para ir a los sitios Cuidado con esta persona Vale Vamos un momentito a casa Vamos a comprar esos guantes Y a partir de ahí ya Vamos a continuar haciendo las misiones Bueno Casa Básicamente un garaje Ordenador Vamos allá Herramientas Necesitamos los guantes Hemos dicho Cantúas Guantes de escalada 1200 Uy Me llega justo Mira Ya está Los tenemos Espero que duren Y no se rompan Vámonos Volvemos otra vez al barrio Vamos 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 Vale Al 104 Justito Todo recto Voy a dejar el coche aquí En mitad De las flores Vale Para entrar en el 104 Hemos dicho Que tenía No hay nadie Canzuamos esto Que es por aquí Bien Y subimos por aquí Perfecto Me cago en la leche Tío Pero como me ha visto Si solamente he subido Adiós Poli Vámonos 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 No sé yo si Ocultándome Vale Si me oculto aquí ¿Qué es lo que pasará con la policía? ¿Me pillarán? ¿No me pillarán? Vamos a ver ¿Qué es lo que pasa? Ahí viene la poli He dejado el coche muy cerca Oye, 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 oye Que estoy oculto Que no puede saber que estoy aquí Huye o escóndete Vale, vale Estoy escondido Menos mal Pero ¿Por qué ha venido la policía? ¿Y por qué se han parado dos patrullas ahí? Vale Se ha quedado una estrella Vamos a esperar un poquito Un poquito más A ver si se van esas patrullas Madre mía Pero si solamente he escalado Y directamente ya Ha llamado a la policía Y ha aparecido de golpe La policía Valiendo Vámonos Ya es casi de día Pues mira De lujo Vamos a volver al acento 4 Otra vez Eso sí Yo creo que para el próximo vídeo Sí que voy a desactivar esto De Lo que acabo de activar De De poder ver Básicamente El El mapa Porque Sí que es verdad Que le noto Que pierde un poquito De calidad Con cuidado Así Subimos aquí Con cuidado ¿En serio tío? ¿En serio tío? ¿Pero cómo ha venido la poli tan rápido? ¿Cómo ha vuelto a venir la poli tan rápido? Pues nada chicos Vamos a esperar otra vez A perder las estrellas Estilo GTA Y Intentaremos volver Lo que sí voy a hacer Va a ser quitar Lo que es Eh Ponerlo en modo difícil Porque Eh Teniendo el minimapa Y también teniendo La situación De donde están las personas Pierde mucho El juego Pierde muchísimo Es mejor así Tal como lo tengo ahora mismo No veo el coche Vale Podría 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 lo que es decir Entrar por aquí detrás Mirad Vamos a entrar por aquí detrás A ver si no me ven Vamos A ver si lo hago bien Dos Tres Cuatro Valiendo Lo tenemos Entramos Vale Estoy viendo que tengo una ventana abierta No tengo ganzúa Para hacer este Esta entrada Bueno vamos a entrar en otra casa No vamos a entrar en la 104 Pero vamos a entrar en otra Vaya papelito que tienen aquí En En las paredes Nokia Inventario lleno Es verdad No vendí No vendí lo de la Lo de la otra casa Vamos a hacer una cosa Como Esto lo tengo aquí Y el coche lo tengo aquí al lado Espero que no me cierren la ventana Espero que no me cierren la ventana Vamos a dejar esto en el coche Vamos a echar La llave principal De estas dos casas Todo esto El mando de distancia Esto Y esto Yo creo que solamente con tener Una ganzúa de cada Yo creo que es Más que de sobra Y los guantes Me los llevo De escalada Eso si que me los llevo Valiendo ¿Qué pasa señor? ¿Le molesta el coche ahí? Pues Búsquese la vida Señor o señora Que tampoco me he fijado Si era Si era hombre o mujer Un coche No me joda En serio Que viene la poli Y encima me quita el coche Ya verás Vamos Nos escondemos Madre mía Que lío es este juego Tío No puedes dejar el coche Aparcado en donde quieras Porque Te llaman a la policía A lo más mínimo Impresionante Vale ya está Se ha ido Venga Espero que no me hayan cerrado Esa ventana No No la han cerrado Vale Mirad lo que tengo aquí Chavales Y no puedo Tío No puedo abrirlo Que ganitas De tener Lo que es esa habilidad Eh Cuidado El Nokia Me lo llevo El disco duro Me lo llevo Vale Esto por si nos tenemos que esconder De urgencia Unos cascos Me lo llevo El ratón Como que no me llama mucho la atención Esto si me lo llevo Estos son unos bluetooth Unos cascos de estos de bluetooth No sé si abrir la puerta Me puedo encontrar sorpresa Si abro la puerta Vamos a Vamos a jugárnosla Pasito No veo nadie Creo que está arriba En el baño No está Vale ¿Puedo robar la escobilla? No Vale Esto es la puerta principal Creo que está arriba Juraría que está arriba Tío Suena por ahí Vale Estamos en el garaje Dinero ¿Hay otra planta arriba? Hay otra planta Hay otra planta Hay otra planta arriba Vale Está en la planta de arriba Una cámara Parece Modernita Esto es una maleta No Eso no lo podemos coger Vale Sigue arriba Vamos hombre No te bugues Se me buguea el personaje Tío Dinero 50 dólares Vale He visto más dinero Vale Esto lo vamos a abrir De nuevo No puedo No puedo cogerlo No son cubiertos Cubiertos de plata Vale Dejamos así Y no me la juego más Chicos Nos vamos No voy a subir arriba Si subo arriba Seguramente me pilla Vale Que pena No poder abrir Esa caja fuerte Tío Vale Vamos a ir al coche A dejar todo lo que Lo que hemos pillado aquí Cuando vaya a la casa de empeño Voy a sacar un dineral Vale El teléfono El disco No puedo Está lleno Ah Tío Qué mal Qué mal Esto hay que mejorarlo Vamos a ir a la casa de empeño Vamos a vender esto Y luego ya en el siguiente vídeo Pues iremos a Lo que es decir Hacer lo de romper la ventanilla Del coche Le damos gas Vale Casa de empeño Rápidamente Suspenso Vale Tenemos un punto de habilidad Antes de que se me vaya la pinza Abrir cerraduras Ahí está Me interesa abrir las cerraduras Y la de nivel 4 Pues ya sería Abrir cajas fuertes Claro Lógicamente Necesito dos puntos de habilidad Vale caballero Vengo a vender aquí unas cosillas Todo vendido Vamos al coche Vamos a vaciar el inventario del coche Echamos el jarrón Vale no me deja Vamos a echar los guantes aquí Vale no me deja La palanca La palanca La palanca Sacamos los guantes Y metemos el Nokia Ahí está Vale Pues esto es lo que vamos a vender A ver Jarrón Mando Jarrón Jarrón Memoria Vale mira Lo que más nos da es el Nokia Básicamente Básicamente Las memorias son 25 Y el Cadiz dorado Son 33 Pues ya está Todo vendido Así que chicos Lo dejamos aquí por hoy Espero que os haya gustado el vídeo Y volveremos en otro vídeo más A ver que tal Que tal va Lo del tema de los looteos Ahora ya que voy empezando A coger un poquito de nivel Así que chicos Si os ha gustado el vídeo Votad like Suscribiros Y nos vemos Adiós